En realidad somos 120 empleados, de los cuales el 30% está con estrés laboral, está con licencia por estrés laboral, por la situación actual del sanatorio. Nos enteramos hace un par de días que el doctor Alfredo Negri, que aparte de ser médico cirujano, es médico de la Policía de Río Negro, y es comisario de la Policía de Río Negro, junto con la doctora Mastroianni y junto con el abogado Martínez Pérez del Hospital Privado Regional, vinieron a apretar a la doctora Marta Bunderlin para entregar el sanatorio en manos del HPR, sin saber qué va a pasar con los empleados. Es una situación que usted un poco adelantaba, hace algunos meses atrás, que esto podía llegar a pasar. Claro, claro. Nosotros, como bien se sabe, venimos con una lucha activa desde el 3 de mayo y desde el primer momento nosotros decíamos que esta era una entrega hacia el Hospital Privado Regional, ¿no? Así que nosotros ahora estamos movilizados acá, en la esquina del 20 de febrero y 24 de septiembre. En unos minutos nos iremos a trasladar al centro cívico, que nos reciba alguien de la municipalidad. Pero nosotros queremos conversar con Fabián Esgay, ministro de Salud de la provincia. Él dijo en algún medio que se había juntado con los trabajadores del sanatorio del sol, y es totalmente falso. Nosotros nunca nos sentamos con él, ni siquiera el gremio se sentó con él. Así que nosotros pedimos que se haga presente acá, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto a salarios? La última vez que hablamos, Lucas, no habían percibido absolutamente nada. Al contrario, ¿se les debía mucho? ¿Se les pudo abonar en alguna proporción la deuda? Bueno, nosotros hace más de un mes que nos depositaron el 50% de los haberes de septiembre. De ahí para acá no nos depositaron más nada, no nos dieron más dinero. Se están cayendo los alquileres, se están cayendo las compras de los compañeros y las compañeras. Los bancos están bloqueando tarjetas. La situación es gravísima y nos están enfermando y nadie se hace cargo de nosotros, ¿no? Bueno, la situación es sumamente compleja. Ya hace varios meses que venimos advirtiendo de esta situación, que la situación iba a llegar a este punto. Y lo que comentaba recién Lucas, y yo como representante de CGT, Sanidad es la gravedad de la situación. Acá va a atravesar a todas las obras sociales, en un sanatorio menos, con el déficit de camas que hay en Bariloche, es catastrófico a nivel sanitario. Por eso solicitamos la presencia de las autoridades de control, tanto del trabajo como de salud. El ministro de salud y el secretario de trabajo, que sé que asumen unos días, hace unos días. Y necesitamos que se hagan presente, porque esta situación es muy grave para la ciudad. Sobre todo con una temporada que se viene ahora de verano, donde van a ingresar muchos turistas. Y como siempre decimos, seamos muy cuidadosos de que nunca tengamos que atravesar una situación de catástrofe, porque la ciudad no está preparada para afrontar eso. Bueno, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo piensan seguir ahora, las próximas horas? Mirá, esto se va a definir ahora en la asamblea. En principio vamos a bajar al centro cívico, ahora en la proximidad, y mañana continuaremos con el reclamo, lo que se resuelva ahora en la asamblea, que se realizará prontamente ahora terminando la nota.